Hola, hola, buenos días. Bienvenidos al Aire con Arly. Hoy es el lunes 8 de noviembre de 2021. Así iniciamos, cuando son exactamente las 10 de la mañana en México, ya comienzan a cambiar los horarios en los diferentes países del mundo. Entonces, ya en México son las 10 de la mañana, nosotros acá en Venezuela, desde donde transmitimos, son las 12 del mediodía. Ahora, tenemos también diferente horaria con Miami en este momento, cuando son las 11 de la mañana. Horario también de 10 de la mañana en Dallas y Houston, que nos escuchan. Gracias por todo ese interés, por ese amor, por sus mensajes, esas manifestaciones de cariño que nos hacen, pues a través de las redes sociales, en Aire con Arly, en Chico Arly 88. De verdad, mil, pero mil gracias. Por supuesto, agradeciendo a todo el equipo de producción de Mundo Olímpico TV, a mi querida Tatiana, que hace posible que estén transmitiendo el día de hoy. Gracias, Tatiana. Por supuesto, también a Cris, que como siempre está ahí conectada y haciendo cada uno de los enlaces, desde el día de ayer y durante toda la semana. Y mi querido Dani, que como siempre, está ahí al pie del canal. Mil, pero mil gracias a todo este tipo de maravillosa producción que hace posible que nosotros, pues, transmitamos a través de su canal. Yo quiero enviar un saludo bien especial porque hoy está de cumpleaños un maestro, un amigo, dice el seis. Él es el doctor, psicólogo, el doctor Héctor Espinosa, y yo quiero mandarle, bueno, la mayor de las bendiciones. Muchísimas felicidades por el día de su cumpleaños, de su cumplevida. Hoy está el aniversario de su vida. Muchísima salud, muchísimo amor, muchísimo éxito, y bueno, muchísima paz y tranquilidad. Que todos esos conocimientos que tiene, pues, sean impartidos por muchísimo, muchísimo tiempo más. Él es uno de mis maestros al cual admiro de respeto muchísimo y quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial. Allí, mi querida Coco, me estás escuchando. Bendiciones, gracias a mi querida Coco, María del Socorro, gracias desde Dala, nos escucha. Muchísimas gracias, Coco, por estar ahí en cinturidad del programa. Hoy estaremos hablando de un tema bien, pero bien especial. Hoy vamos a hablar acerca del miedo escénico, el miedo a hablar en público, o como es conocido, en psicología de la agrotoscopia. Es el miedo, es el temor, es el que nos arena al hablar en público. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro enlace. Incluso cuando estamos en vivo, pueden enviar su mensajito, así como le hizo María del Socorro, mi querida Coco, que le mando un besote gigante en este inicio de semana. Ustedes también pueden hacerlo, envían su mensaje y de inmediato la producción nos va a subir en vivo acá y nosotros vamos a poder estar respondiendo cada una de sus dudas. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, por supuesto, de inmediato vamos a poder hacerlo. Si no, también el programa queda grabado, tanto en la plataforma de Facebook como en YouTube, que ahora estamos transmitiendo también en vivo en YouTube. Y también queda grabado en las diferentes plataformas y vamos a poder también responderles sus preguntas en caso de que el programa lo vean grabado. Entonces, bueno, comentábamos un poquito que hablar en público es ese miedo, ese temor que nos da y nos paraliza, ¿no? Esto, por supuesto, lleva a una reacción importante en el ser humano, en la persona que está enfrentando a este público, a este grupo de personas, ¿no? Entonces, lo paraliza. Es justamente esa manera en que la efectividad comunicacional, pues, se expresa, ¿no? Y esto, pues, puede perjudicar como consecuencia, puede acarrear incluso a nivel comunicacional del individuo, pues, ciertas reacciones, ciertos inconvenientes, ciertos, vamos a llamarlo trastornos, más que problemas, trastornos, ¿no? Entonces, incluso si hables de nivel estadístico, a lo largo de ciertos estudios se ha descubierto que entre el 20 y el 30% de la población mundial padece de miedo escénico, padece de glosofobia. Entonces, es de suma importancia, en primer lugar, identificarlo, ¿no? Una vez que nosotros identifiquemos que estamos en presencia de la glosofobia, estamos en presencia de ese miedo, de ese temor a hablar en público, entonces podamos resolvernos, podamos dirigirnos, en este caso a un especialista, si es necesario, o si no, realizar ciertas técnicas para poder, pues, superar ese miedo escénico. Quiero hablarles un poco del concepto que se habla en psicología, ese miedo irracional, esa persona que no puede expresarse por miedo, como les dije ya, que el miedo los frena y afecta a todo tipo de personas. Esto es muy importante, porque muchas veces me hablan, ¿no? Pero es que si se produce solamente la niñez, los adultos por lo general no tienen miedo escénico, esto es totalmente incierto. Cualquier persona, no hay quizás una característica especial, cualquier persona puede estar padeciendo de miedo escénico, ¿ok? No hay edad, no hay cultura, no hay religión, no hay diferencia socioeconómica, en ningún tipo de situaciones podemos quizás estaparnos de este tipo de fobia, la glosofobia, ¿ok? Entonces es sumamente importante, puede sucederle a cualquiera, incluso es importante identificarlo en niños, ¿no? Porque muchas veces lo forzamos, quizás justamente padeciendo de glosofobia, tiene un miedo escénico, un terror hablar en público, y en muchas ocasiones pueden forzarlo, y esto puede agravar la situación, esto puede crear un trastorno mucho más profundo, más arraigado, entonces, esto también pudieran ser las causas del miedo escénico. Esas experiencias que hemos tenido, que han sido negativas al hablar en público, y cuando llegamos a la adultez, cuando llega el desarrollo, entonces sigue este temor, y entonces se ancla, se explica allí en la personalidad del individuo. Entonces, por eso se realizan ciertas técnicas, ciertas actividades, tenemos psicoterapia para este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces sí hay solución. Hay personas que me envían y me dicen, pero de verdad, una vez que la persona sucede miedo escénico, eso se podrá superar, porque yo no le veo, yo no le veo por ningún lado cómo salir de esto, me he enfrentado, pero que en algunas ocasiones lleva tiempo, es cierto, que en algunas ocasiones, por supuesto, cada persona es distinta, ¿no? Y entonces hay personas que quizás al enfrentar este miedo con diferentes técnicas, terapias cognitivo-conductuales, que por lo general es la ideal, la limitada, para superar este tipo de fobias, Entonces, a algunas personas les resulta un poco más fácil, o por el contrario, les resulta un poco más cuesta arriba, me hablan de que, bueno, pero si a mi amiga en una semana ya estaba hablando en público perfectamente, y yo llevo un mes, dos meses, y todavía no. Pueden incluso llevar muchos meses, varios meses. Puede llevarse incluso al año, dos años. Solo es cuestión de la constancia, todo depende también de la causa que esté generando este tipo de trastornos, esta fobia, al hablar en público. Hay herramientas, ¿verdad?, que si esta fobia es leve, podemos enfrentarla, y pueden, como les dije, pues superar esta fobia de manera sencilla y rápida. Quiero hablarles de ciertos síntomas, que es lo ideal, para identificar si estamos frente a este tipo de fobia, si realmente tenemos miedo estético, ¿no? A nivel fisiológico tenemos algunas características, como es la sudoración abundante, en diferentes partes del cuerpo, en personas que sudan mucho el rostro, la cara, ¿verdad?, les baja el sudor, el cuello, en otras partes del cuerpo también, sudan mucho el pecho, las atilas, la espalda, todo dependerá, hay personas que, por ejemplo, les sudan mucho los pies o les sudan mucho las manos, todo dependerá también de la persona. Esto es muy subjetivo, ¿no? La persona va a depender mucho de cómo sea el individuo, ¿no? Y esto va a generar ciertas características. Esto con la parte fisiológica, también tenemos las caquicardias, la tensión muscular, en algunas ocasiones me hablan que han tenido que expresarse ante cierto público, y bueno, tienen la tensión en el cuello, en los hombros, en la espalda. Bueno, hay diferentes maneras de reflejar esta tensión, ¿no? Tenemos la sensación de ahogo también, que lo podemos controlar a través de la respiración otra de las técnicas que se utiliza para manjar esta fobia, ¿verdad? Entonces, el ahogo, la sensación de reducción de salivación, pero fíjense que en la reducción de salivación podemos irnos a los polos, porque en algunas personas hay poca salivación, ¿verdad?, donde sientes que todo, que no puedes modular, que estás allí como con la tensión porque no segrega saliva. Pero por otro lado, también hay exceso de salivación. Entonces, sientes que hay muchísima saliva en tu boca y como que no sabes qué hacer con ello, ¿no? Esto es parte, ¿no? Esto es parte de lo que puede producir esta sensación, este miedo a hablar en público. Otro de los síntomas fisiológicos está el rubor en nuestras mejillas, ¿verdad? El rubor facial, nos ponemos rojitos, así como cuando hay muchísimo frío y salimos un poquito del sol, que nos ponemos rojitos. Bueno, por lo general, esto se produce sin ninguna razón exterior, sino que eso lo produce nuestro cuerpo por el calor de nuestra sangre, la fluidez al tener esa picardia. Nuestra sangre corre muchísimo más rápido por todo nuestro cuerpo y eso es lo que ocasiona el rubor facial, ¿no? Tenemos mareo. Hay personas que realmente se marean. Hay personas que, por ejemplo, dicen, siento que me voy a desmayar y puede generarse el desmayo. Así que muchísima atención con presionar a las personas a las que le vemos este tipo de síntomas, al igual que las náuseas. Realmente se producen, incluso pueden llegar al vómito. Entonces, hay que estar atentos con esto, sobre todo en los niños, cuando, pues, obligamos al niño a tener ese contacto con el público, a tratar de obligarlo a hablar en público cuando realmente está padeciendo de este miedo, de esta fobia. Entonces, hay que analizarlo a través de otra terapia, de otra técnica. Entonces, no obligarlo porque podemos causarle un efecto adverso, ¿ok? También tenemos en la parte cognitiva la construcción mental exagerada, expectativa, pero al fracaso. Tenemos atención focalizada en los errores. Es decir, todo esto sucede incluso antes de hablar en público. Comenzamos a decir, pero qué tal si no lo hago bien, pero qué pasa si de pronto me están mirando, y entonces mi expresión corporal no es la adecuada. Entonces, tenemos exceso pensamientos, tenemos esos pensamientos de qué va a decir el otro, ¿no? Y eso también va en conjunto con la autoestima de la persona, que más adelante estaremos hablando acerca de ello, para tomarlo en cuenta a la hora del tratamiento, ¿no? Recuerden que también pudieran estar unidas estas causas de la autoestima para, a la hora de hablar en público, ¿no? Tenemos también, entre, disculpe, entre los síntomas cognitivos, tenemos la atención focalizada en los errores, como les dije, la ansiedad, los pensamientos centrados al ridículo y al fracaso, ¿no? Otra de los síntomas está el conductual. Tenemos la evitación. Cuando, por ejemplo, llamamos a una persona a hablar en público y entonces la persona te dice, no, no, no quiero en este momento, ahorita no puedo. O vas a dar algún tipo de charla y te dice, no, 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 de verdad que no. O por el contrario, estamos en una reunión, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a invitar al familiar, a ciertos familiares cercanos, para que dé unas palabras, supongamos que a un cumpleañero. Entonces, aquí es donde se produce inmediatamente la evitación. No, ahorita no, de verdad que no. Várate con ustedes, que hable otra persona. Aquí pudiese ser uno de esos síntomas, uno de esos elementos que pudiéramos tomar en cuenta a la hora de identificar si también estamos pasando por una anglosofobia o miedo de sueño, ¿ok? Tenemos tips nerviosos, se producen tips nerviosos en diferentes partes, no solamente en la parte facial, sino también movimientos en las manos, en las piernas que están sentadas o incluso que están de pie. Este movimiento, ¿verdad? Cuando se está de pie y comienzan a moverse de esta manera, como que se fuesen a correr, pero no lo hacen. Esto es parte de esos tips nerviosos que se producen a la hora de estar conociendo miedo escénico. Silencio o muletilla. Cuando se ve, sobre todo, en exposiciones en los niños, en la escuela, en los colegios, cuando el niño se levanta a hacer una exposición, y de pronto se queda en blanco, en silencio. O si no, comienza a repetir una palabra, comienza a tener muletillas, ¿no? Entonces, esto pudiera ser parte de ese miedo escénico, ¿no? Tenemos la paralización del movimiento también que va unida con el silencio, donde se quedan totalmente paralizados. Entonces, están como en una figura así, firme, ¿no? Este es parte de estos síntomas que se pueden producir debido al miedo escénico. Tenemos que tener mucha atención, como siempre les digo, con los niños, porque a veces como que nos enfrentamos a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y obligamos a los niños. Entonces, este tipo de fobia es realmente muy sensible. Y cuando obligamos a los niños a tener este impacto ante el público, podemos crearle realmente un daño. Entonces, atención con eso. Por ahí lo inscribe Dayari. Gracias por la sintonía, Dayari. Me pasaba mucho en la universidad. Me podría saber un tema de memoria, y al momento de exponer, olvidaba todo por completo. Sí, esto es lo que sucederé. Es la parte cognitiva, donde nos paralizamos, donde el proceso, aunque lo hayamos aprendido, donde aunque el tema lo tengamos en la mano, de adelante para atrás, lo hayamos estudiado, se nos olvida, porque justamente está esa parte cognitiva allí. No hay una conexión, es tanto el miedo que se produce que tu memoria, tu pensamiento no se activa. Hay una desconexión del pensamiento, porque simplemente comienzan a pensar acerca de, lo voy a cometer el error, no lo voy a hacer bien, y entonces justamente es lo que se trabaja en terapia para evitar este tipo de situaciones. ¿Ok? Y sí, fíjense que le pasaba a Dayari en la universidad, como les decía, no hay una edad donde esto suceda. Puede suceder a lo largo de toda la vida y puede suceder en cualquier tipo de persona. ¿Ok? Entonces, algunas personas me dicen, no, pero por lo general sucede en los niños, ya los adultos, pues tienen otro tipo de pensamiento, pueden controlar quizás sus emociones, sus pensamientos, pero realmente no es así. Puede suceder en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Incluso, si padecemos de glotofobia, desde la niñez, ¿verdad? Podemos, y no es tratada, podemos llegar a la adultez, a la vejez y todavía padecemos de glotofobia. ¿Ok? Entonces, mucha atención con eso. También se puede incrementar en diferentes etapas de nuestra vida, porque, dicen que esto va unido muchísimo con los trastornos de ansiedad, va muy unido también con el autoestima. Entonces, cuando tenemos algún tipo de evento, alguna situación en nuestra vida donde estemos cargados de estrés, donde haya mayor emotividad, hay emociones que impactan nuestro ser al individuo, entonces, aquí pudiera generarse un pico mayor en la glotofobia, ¿no? Entonces, muchísima atención con esto también. Pero, podía hacerlo, ¿no? No me quedaba paralizada o no presentaba este tipo de síntomas, pero resulta que luego que me sucedió tal evento, entonces, he estado mucho más apática o apático ante hablar en público. Entonces, esto pudiera tener una connotación. a nivel psicológico porque hay un impacto allí en el individuo a nivel emocional que pudiera estar, o sea, posiblemente estuvo presente esta fobia, pero en un nivel muy bajo, entonces, cuando se produce este tipo de emociones, este tipo de eventos, entonces, hay un pico, ¿no? Hay un pico allí. Entonces, hay que hacer la revisión de lo que está sucediendo o lo que puede haber sucedido, ¿no? Por eso es muy importante también los eventos que pudiéramos haber vivido en el pasado referente a esa exposición al público, ¿ok? Tenemos que las causas de este miedo escénico pudieran ser la tendencia al perfeccionismo, quiero hacerlo perfecto, quiero hablar de tal manera, entonces, cuando tenemos muchas expectativas, cuando nos planteamos muchas expectativas al hablar en público, pudiera esta ser una de las causas del miedo escénico. Otra serían las experiencias temporales negativas, como les estaba diciendo, ¿verdad? Desde que somos niños o algún evento en particular que sucedió a lo largo de nuestra vida y esto nos ha impactado de manera negativa. El miedo a la crítica, ¿verdad? La autocrítica también, porque muchas veces somos muy severos con nosotros mismos, y la autocrítica pudiera ser incluso más fuerte que la crítica externa, ¿ok? Entonces, atención con esto, porque esto también es parte de la terapia que se realiza para afrontar el miedo escénico, la glosefobia. La fobia social, que también está unida a este término, la falta de práctica es sumamente importante, porque cuando no se tiene no es habitual hablar en público, entonces, en el primer impacto, por supuesto, va a ser impactante, ¿no? En ese primer contacto que se realiza, pues la persona va a tener como que ese miedo. Lo importante es que se pueda superar, fíjense. Por lo general, el locutor, el que se expone, ¿verdad? Ya vamos casi terminando, ya casi, ok, ya casi. El que se expone al público, ¿no? Entonces, tiende, por lo general, en esos primeros minutos, pues tener esa sensación, esa tapicardia, ¿no? Esa emoción ante lo que se va a enfrentar, ¿no? Pero por lo general es una emoción positiva, de alegría, de ese entusiasmo que se tiene al hablar de ese tema que quieres compartir, ¿no? ¿Qué sucede cuando esto se extiende? ¿Ok? Eso es importante, porque por lo general, el locutor tiende a tener esa sensación que es lo sabroso, ¿no? Que es lo rico de poder hablar en público, que es lo que nos hace sentirnos, ¿no? Como que estar vivos, que estar allí, esa es parte de eso que nos gusta hacer como locutores. la cosa cambia es cuando esto permanece en el tiempo, es decir, ese miedo, esa sensación de satisficardia, de esperar a hablar en público se cohibe, la fobia se presenta o la identificamos cuando no se permite accionar, cuando te paraliza, es allí incluso cualquier fobia. Cuando tenemos una fobia o cuando tenemos miedo a algo, identificamos qué fobia cuando nos paraliza, no podemos hacer nada, nuestros pensamientos, nuestra mente se paraliza, entonces es allí cuando identificamos que estamos frente a una fobia. Hablar acerca de las consecuencias, por supuesto que nos imita las relaciones sociales y bueno, como el tratamiento porque ya se nos está yendo el tiempo, el tratamiento ideal para afrontar ese tipo de miedo, ese miedo al hablar en público es con la TCC que es la terapia cognitivo conductual que es la principal. Yo creo que a través de esta terapia podemos superar ese miedo escénico. Si ustedes desean pues algún tipo de terapia, por supuesto pueden contactarnos, pueden escribirnos a través de los números de contacto que están que están allí en la pantalla, el 0424-494-3399, si están fuera de Venezuela pueden marcar 0058-424-494-3399 y de esta manera vamos a poder estar allí en contacto contigo, en directo, en Instagram, en al aire con arli o también a través de psicobarrio88, también en al aire con arli, arroba al aire con arli en Facebook y también en Instagram. Ustedes pueden contactarnos, les recuerdo que la terapia ideal sería la terapia cognitivo-conductual, por supuesto la respiración, practicar muchísimo y por supuesto saber qué es lo que vamos a hablar porque eso es lo que nos va a dar la seguridad de enfrentarnos, ¿no? Porque una vez que nosotros hablamos de lo que realmente nos gusta, de lo que sabemos de un tema en particular, entonces de seguro lo vamos a hacer muy bien. Esto es parte de lo que en terapia realizamos para afrontar ese miedo, esa fobia. Ustedes pueden escribir, les recuerdo que el programa queda grabado a través de las diferentes plataformas, por supuesto a través de Mundo Líptico TV. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, mi gente bella de toda Latinoamérica será hasta el próximo lunes cuando nuevamente estaremos hablando de otro tema que te ayudará para tu crecimiento psicológico y tu crecimiento personal. Muchísimas gracias, un beso a ti. Chao, chao.